Sabemos que el campo de juego no ayuda, algunas veces no ayudamos los protagonistas con la propuesta que tenemos o los que ejecutan, los jugadores, pero bueno, nos enfrentamos con un rival que venía completito, enterito, punteando la zona, y nosotros, luego de un clásico que más allá, como charlamos en algún momento, de haber rescatado un punto, nos había dejado con obligaciones de reestructurar el equipo. Creo que no lo hicimos mal, que ellos propusieron un poquito más, que nos desbordaron bastante por derecha, después del último momento lo terminamos de corregir, fueron lapsos, tuvieron una muy clara de que, nosotros, situaciones claras no tuvimos, sufrimos la salida de Muñoz a los 30 minutos con un auto cargado, nos quedamos con gente de poca experiencia entre el campo de juego, y el de ellos es un equipo muy experimentado, si vos ves, las tarjetas amarillas fueron las nuestras, es un equipo vivo, un equipo bicho inteligente, pero no nos lo logró ganar, yo insisto que nos vamos a volver a cruzar, ambos completos, y será otra historia, había que sumar en casa, venimos de los últimos 9 sumando solo 3, pero no es malo, como se dieron las cosas, sumamos en comercio, sumamos en cancha de unión y volvimos a sumar acá, y tenemos ahora que vuelven varios muchachos y demás, volver a reestructurarnos, armar el equipo, y tratar de traer los 3 puntos de la cancha independiente, que nos dejarían en el descanso mejor posicionados, pero bueno, la alegría sí de que los juveniles van lentamente mostrando lo que tienen, y ahora van a tener que definir lo que quieren, porque tal vez no les toque jugar, y van a tener que seguir entrenando en serio, y volver a jugar a reserva, los 3 jugaron en quinta, pero es importante que ellos definan qué es lo que quieren, si en verdad deciden a ser jugadores de primera, este es un camino largo y lleno de espinas, sacrificios, no solo lo venía a entrenar, no salió los fines de semana, resultados, derrotas, así que bueno, la alegría de que ellos tienen con qué, ahora está en nosotros saber llevarlos, y en ellos, hoy San Duval es un gran partido, Facundo también, está en ellos tener la cabeza fría, la inteligencia, no creer que las 11 casacas que se dan domingo tras domingo, automotos ya les pertenecen, sino que tienen que seguir aprendiendo, escuchando a los más grandes, y disfrutando estas pequeñas alegrías, porque más allá de la localía, hoy veníamos de punto, y terminamos fundamentalmente en el segundo tiempo, parándonos unos metros más arriba, entendiendo que hay veces que los partidos tienen que luchar, como lo hicimos ahora, como lo hicimos en cancha de unión, y bueno, la respuesta de la gente es esa, el aplauso cerrado, más allá de que no se jugó nada bien, no perdimos en ningún momento el orden, fuimos muy solidarios, y eso hay que destacarlo, porque así también se hace un equipo. Un equipo se hace con titulares y se hace con suplentes, y esto de los juveniles que se van abriendo camino, por necesidades, por talento propio, por esto de obligar al técnico, a que obviamente me estoy rompiendo la semana, y quiero de alguna manera tener la chance, pero son datos importantes que a veces uno se circunscriba al resultado nada más. Sí, y ellos mismos son los que obligan, no solo al técnico, sino al compañero que le tocó estar afuera, hacer las cosas cada vez mejores, hacer la competencia, el tener 15, 16, ojalá 20 jugadores que tengan la posibilidad de, fíjate que hoy nuevamente, relevo fresco, teníamos dos con el caque que va a ser lesionado, uno va a entrenar toda la semana, uno entró y se bancó los 60 minutos, pero bueno, insisto, a uno le va dando cierta tranquilidad, cierto panorama, y automoto entre los jugadores que vienen de afuera, y los que van surgiendo acá de casa, le va dejando un plantel sólido, que en un partido como este, con un rival de muchísima jerarquía, experiencia, lo supimos sacar adelante, supimos sumar, supimos lucharlo, insisto, cuando había que lucharlo, y fundamentalmente, yo insisto, en que supimos ser solidarios, y fuimos un equipo muy ordenado, y a la larga los equipos ordenados, después pueden animarse mejor a jugar que aquellos equipos que son una anarquía total. Alexi, ¿qué jugadores recuperás en la semana para tenerlos en cuenta por el domingo? Y vuelve Sandoval, vuelve Jiménez, cumple Paco, sale Bilbao que llegó a la quinta, pero bueno, ya ahora sumamos tres, y es bastante importante para ir a jugar a cancha de independiente, porque en definitiva, no olvidemos que saltamos al campo de juego con dos juveniles que el sábado, en el caso de Alexis Sandoval, jugó todo el partido en quinta, porque yo creo que tienen que hacer la experiencia deportiva en su categoría, y jugar esos partidos como debe ser, porque son los que, con sus compañeros, en su función, y Facu que jugó 50 minutos también ayer, así que bueno, vamos a ir frescos, y con el banco suplente un poquito, también más fresco, con los relevos como corresponden, como para poder afrontar la etapa final, ya después el descanso vuelve justo, contra tiro de Puan, así que bueno, ya nos empezamos a completar y a perfilar, hay que ver qué es lo del negro, hoy Rodrigo levantó el nivel, así que bueno, es un balance, más allá de que cualquiera que sumar, juegue donde juegue tres puntos, es un balance para nosotros sumamente positivo, porque bueno, aparte con el resto de los resultados, creo que le falta cruzar centello, a nosotros nos faltaría cancha de tiro, así que a ellos les sirve el resultado, y a nosotros también, esto es así de sencillo, no había que perder, no lo perdimos, cuando vimos que el rival tenía mejores herramientas hoy que nosotros, supimos pararnos y sacamos el partido delante, yo creo que eso también es ser inteligente.